Es dibujante arquitectónico y descubrió que en la carpintería encontraría todo lo que necesitaba para desarrollarse profesionalmente. Jorge Martínez Cordero nos tiene esta historia de un hombre que está hecho de la mejor manera. Se llama Fortino Lozada Neri y es Orgullo de Chalco. Hace casi cuatro décadas, por cumplir el compromiso de un carpintero irresponsable con un cliente, Fortino Lozada Neri, entonces estudiante de dibujo arquitectónico, descubrió su vocación. Don Fortino recibió a Amaqueme Televisión en su taller ubicado en Francisco Javier Mina del barrio La Conchita, en el municipio de Chalco, donde recordó que tomó el trabajo por el que cobró la mitad del precio original fijado al cliente y ahí dio sus primeros pasos en este oficio. Me han brindado el apoyo con una credencial como artesano, artesano nato de aquí de Chalco. He nacido en Chalco, he desarrollado mi trabajo en Chalco. Fue hace 38 años, en 1983, cuando Fortino recién había egresado del Instituto Profesional de Dibujo y Diseño en el Distrito Federal como dibujante arquitectónico. Sin otro conocimiento que lo aprendido en el taller de carpintería de la secundaria donde estudió, tomó el trabajo que otra persona había despreciado, ganando mucho más de lo que cobraba haciendo planos para empresas constructoras como dibujante. Supo entonces que su oficio sería el de carpintero. En lo que más nos apegamos es en lo artesanal. Hacemos cajas para lajeros, hacemos cortineros, hacemos algo de torno, para adornos en las sillas, en las mesas. Lo más que me encargan dentro de la zona son puertas, clóset, mesas, sillas, mesas de centro, burós. Reveló que en su camino ha enfrentado muchas adversidades. Vivió el duro trabajo de competir contra mobilerías de renombre de los 80s y 90s, sobreviviendo hasta la actualidad al monstruo de las tiendas Electra que desplazó a todas las mobilerías pequeñas. Don Lozada, hoy de 58 años, se considera un artesano de la madera porque todos los muebles y trabajos que realiza son prácticamente de manera artesanal, elaborados con herramientas y maquinaria que él mismo ha construido de acuerdo a sus necesidades. Hubo un tiempo que trabajé para mueblerías y la verdad por no tener las maquinarias actualizadas, se me complicó entregar en mayoreo. Don Fortino señaló que gracias a su gusto por la madera, honestidad y buen trabajo, han contratado sus servicios en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Jalisco y otros más. El tiempo que he llevado dentro de la carpintería me ha dado la oportunidad de conocer varios estados en los cuales me han pedido sus servicios. En la imagen, Martín Sánchez, reportó para Maqueme Televisión, Jorge Martínez.